¿Cuándo llegaron, con qué se encontraron? Con las maestras en la puerta, dándonos la noticia que no podían ingresar, está todo roto, los vidrios, se llevaron cuadernos, sellos de la escuela, materiales, todo, todo, todo. Y si ya pasó y se solucionó, y si no ponemos un 2-22, es lo único que le pedimos a primaria, un 2-22 para poder traer los niños a la escuela, nada más. ¿Ya les habían robado a ustedes hace cuántos días? Dos semanas. Y otra vez, todo el fin de semana, nos trememos. Casi una semana sin venir a la escuela, por la razón de que faltan las cosas, que los niños no están adecuados con las cosas que tienen que tener. Ahora es un peligro tener a los niños ahí. Sabemos y somos conscientes y apostamos siempre al progreso, todos nos están haciendo un jardín, en un año va a estar, precioso, va a estar todo. De mientras nos tenemos que adaptar a esta, pero ya que es poco, por lo menos lo único que se pide es por la seguridad de los niños. Desde comienzos de año, el jardín número 286 funciona en estos contenedores, debido a que se construye de cero un nuevo edificio. Al centro asisten más de 250 niños de 4 y 5 años.